Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Ha nacido un nuevo baile, elegante y con sabor Para que goce la gente de mi lindo El Salvador Lo que todos esperaban es el baile de caché Para que gocen las nenas y los chamacos también Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Es un baile suavecito que a todos contagiará Si tú quieres aprenderlo, hoy te lo voy a explicar Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Todos con caché, busca su pareja, la toman de la mano y vamos a bailar Mueve la cintura, dando media vuelta, un paso para adelante y otro para atrás Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Todos están disfrutando con el baile de caché Lo bailan las secretarias, lo bailan las secretarias y los futores también Lo bailan chicos y grandes, no importa el sexo o la edad Lo bailan en carnavales, en pueblos o en la ciudad Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Todos con caché, busca su pareja, la toman de la mano y vamos a bailar Muevan la cintura, dando media vuelta, un paso para adelante y otro para atrás Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché Mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura con caché ¡Gracias!